Bueno, vamos a seguir el día de esta temporada, los autos delfines han venido... ¿Viste los delfines Héctor? La puesta del sol, recién se acaba de entrar, los delfines... Todas las fotos... Ectito... Qué bueno... Muy bonito, muy bonito... Hay un microchuelo bueno... Ahí en la inmensidad... ¡Arribos! ¡Vamos, cacho! ¡Gracias! Qué bonito... Un panorama... La isla de tiram... ¡Muy bien! Un panorama... El dedo... ¡No! ¡No! Muy bien! No, ya, ya la. La.